Bueno, pues, esta hace a ver bonita por el diseño que tiene. Bueno, pues, ahora ya hablamos con el abogado de ella, ella le hizo historia también, para el que ponemos de fuego, a lo mejor poniendo las 9, hay dos milagros que se le va por delante. Y ya resolucionamos dos cosas. Se nombra públicas, y a este, se pera, para que veamos lo que se necesita para montar los tiempos. Todos los pasos, uno, lo arreglamos con la señora, y segundo, lo estrictamente para montarlo, y ya luego le vamos pegando todos los demás que están haciendo. Ya luego arreglamos, y luego las escaleras, etc. Empezamos a promocionar como la cruz que nunca se levantó, que sea así, el turismo en una cruz. Una recta, para que no lo salva tan bien. Y luego esas son las que pegan, las que nunca se hizo. Tómate la foto, yo ya, ya. ¿No tomamos fotos? Ya. ¿De turismo? ¿Se lo llevó? ¿Por qué? ¿Enseña nuestra foto? Ya. ¿Ya tomamos fotos de turismo? Hay que adelantarnos y poner el águila, si no lo van a poner el colibrí. Sí, sí. A ver, ya tenemos fotos de turismo aquí en la región. Ah, muy bien. Así la foto nos ponemos. Gracias. Gracias.